Los concejales del socialismo para Garnadero Baigorria, el candidato a concejal, quien encabeza la lista es Gustavo Isgró, y quien es el candidato intendente por el socialismo en Baigorria, hombre conocido de la casa, lo hemos reporteado varias veces cuando era director del hospital Evaperón de Baigorria, el doctor Eduardo Codino. Bienvenido a los dos, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, bien. Bueno, Eduardo, ¿qué sensación le dio esta candidatura? ¿Era lo que pensaba usted antes manejar los destinos de la salud pública del hospital? Ahora, política. ¿Cómo le fue? ¿Cómo convulgó con eso? Muy bien, muy bien. La verdad que muy contento de haber escuchado a la gente. Hay facetas de la ciudad que uno ya las conocía, fundamentalmente vinculadas con lo social, pero cuando uno empieza a indagar un poco más con los temas del trabajo, de la producción, de lo que tiene que ver con la ecología, con las instituciones de la ciudad, uno se lleva una realidad, digamos, a la cual tenemos que nuestro grupo de trabajo, nuestro grupo político tiene que presentar ideas que tengan que ver con el desarrollo y que tengan que ver con la inclusión de todos los vecinos de la ciudad. Así que ha sido una campaña muy intensa, una campaña de mucho, escuchar a los vecinos, de conocer cada rincón de la ciudad. Ha sido cansadora, es la verdad, y estamos muy conformes con lo que hemos hecho. Siempre nos da la sensación de que falta, pero me parece que hemos hecho un gran esfuerzo y estamos muy contentos y muy esperanzadores en los resultados del próximo domingo. ¿Y cuáles son los lineamientos? ¿Qué vio? ¿Qué se puede mejorar? ¿Cuáles son los ejes? Bueno, nosotros estamos haciendo fundamentalmente hincapié en que Baigorria ya no es la ciudad que era antes, Baigorria ha cambiado, ha crecido, Baigorria es una ciudad que está enclavada en una gran metrópolis, que ya no tiene límites naturales, que tiene límites por una calle, entonces Baigorria necesita una gestión que esté también acompañada de esa serie de lineamientos, no solamente una cuestión local, cerrada, únicamente con lo que la ciudad puede ofrecer hoy, sino cómo se nutre de las experiencias y cómo se nutre del trabajo del cordón industrial, cómo se nutre de la capacitación de Rosario con las universidades, cómo se nutre del puerto, cómo se nutre de la autopista, cómo se nutre de los grandes hospitales de la región, que también son complementarios al que tiene. Por eso el proyecto, y termina uno de entender estas cosas de la historia de la ciudad, cuando fuimos a la presentación de este libro que vos estuviste, a entender que ya hay gente en la ciudad, casi tanta gente de los que nacieron acá como los que no han nacido. Entonces eso nos lleva a repensar algunas estrategias de la ciudad en función de transporte, en la función, en la descentralización que la ciudad tiene que encontrar, y fundamentalmente la fuerza viva de la ciudad que son las instituciones. Anoche estuvimos con una, que son un grupo de mujeres que ayudan permanentemente, que las escuchamos y compartimos fundamentalmente la visión de que hay que mejorar la calidad institucional de la ciudad. ¿Y cuáles son esas herramientas del Consejo para plantearlas políticamente hablando, Gustavo Isgro? Desde el Consejo nosotros nos hemos comprometido a impulsar una serie de medidas que tienen que ver fundamentalmente con la participación del vecino, esto que siempre hablamos, la creación del presupuesto participativo, nos parece que es muy importante, vamos a impulsar una promoción de la cultura barrial, trabajando con cada una de las vecinales, queremos también recurrir a la historia, a recuperar la historia de aquellos lugares que tienen que ver con los orígenes de la ciudad, también como patrimonio histórico de la ciudad. Bueno, hay una serie de medidas que tienen que ver con esto, y que apuntan fundamentalmente a que el vecino esté integrado en una ciudad que va creciendo, como decía Eduardo, día a día, con niveles, la verdad, que muy importantes. Eduardo, ¿se pueden sumar a todos los actores? ¿Ha visto que puede haber algún tipo de diálogo abierto, más allá de las posturas políticas, para buscar un perfil común de la ciudad? Lo dije en una entrevista el otro día, mi primer acto de gobierno va a ser reunir a todas las fuerzas políticas de la ciudad, a las instituciones, y crear un gran acuerdo de trabajo, un plan estratégico para la ciudad, en el cual estén incluidos todos. Es posible, pero es posible si uno está convencido de que eso se puede hacer. No se puede hacer desde el punto de vista de aplastar al otro y de pisarlo. Todos los candidatos tienen propuestas, algunas más, otros menos. A nosotros nos parece que, además de tener proyectos políticos, o sea, acciones claras de una gestión municipal, tenemos además la virtud de no tener un ancla con nada que nos obligue a estar en un lado o en el otro. Nosotros somos un partido político que se ha desarrollado desde la pequeñez de un grupo de dirigentes que ha llegado a gobernar esta provincia tres veces, y posiblemente cuatro. Entonces estamos acostumbrados a lo que es la tarea conciliadora, a la tarea que tiene que ver con acercar posturas, no con encerrarse y pensar que uno solo tiene la razón. Por eso digo, los vamos a convocar a todos, todos van a estar incluidos en el gobierno nuestro, y eso va a ser muy positivo para la ciudad, muy, muy positivo. Bueno, uno de los encuentros aquí en Canal 2 fue con la presencia del hecho de gobernador Antonio Bonfatti. ¿Le genera esta cercanía la potencialidad de encontrar herramientas para el desarrollo de la ciudad? Totalmente. Totalmente, nosotros vemos que Antonio nos ha dicho cuando recuperemos esa ciudad, que en realidad recuperar, creo que el Partido Socialista nunca tuvo gobierno municipal, pero cuando la tengamos nosotros, el gobierno de la provincia va a estar dispuesto a encarar las obras de infraestructura gigantes que hay que hacer acá, con un financiamiento sólido y que garantice que la obra se termine y se termine bien, que la licitación se haga como corresponde, y fundamentalmente hemos estado trabajando en lo que son las mesas de diálogo, en las mesas de diálogo de trabajo. Nos vamos a reunir todas las semanas con los empresarios, con los trabajadores, con los sindicatos y con los vecinos para ver de qué manera protegemos el trabajo y le damos valor agregado. En eso Antonio nos instó a que nosotros trabajemos fuertemente con los comerciantes y con las fuerzas de seguridad, que es una preocupación que los vecinos tienen. Por eso digo, vamos a apostar al diálogo entre los vecinos, vamos a apostar a la coordinación colectiva y a la participación fundamentalmente. Gustavo, en esta recorrida de la parte preelectoral, ¿cómo han visto al vecino preocupado por el día a día, igual abierto a propuestas, o la lucha de cada jornada los hace que tengan como todavía un objetivo lejano lo que pueda pasar el domingo? Creo que hay dos partes, ¿no? Por un lado, el vecino tiene la preocupación del día a día de no llegar a fin de mes con su salario, y por el otro lado los vecinos nos manifiestan claramente que están un poco cansados de ver lo mismo en Granadero Baygorria y que necesitan encontrar figuras nuevas, dirigentes nuevos, jóvenes, que puedan impulsar ideas nuevas, que le den un dinamismo diferente. Nosotros venimos a ofrecer fuertemente esto. Creemos que somos una propuesta genuina, con dos dirigentes, bueno, a pesar de que Codino peina alguna cana más que yo, pero apenas superamos los 40 años, conocemos la ciudad, tenemos una trayectoria, un recorrido dentro de nuestro partido, dentro del Frente Progresista. Te lo decía yo hoy al mediodía en el programa de radio, digo, nosotros venimos a exhibir como valor fundamental nuestro la coherencia, la coherencia de haber estado siempre dentro de este proyecto político. Nunca miramos hacia la derecha, nunca nos vimos tentados con los globos amarillos, ni con las luces de Buenos Aires, siempre participamos en este mismo espacio político. Y esta coherencia, le venimos a plantear, es la certeza que le damos al vecino de que cuando termine nuestro mandato dentro de cuatro años vamos a seguir estando en el mismo lugar y vamos a seguir sosteniendo las mismas ideas. Por eso es que vamos a ir, en mi caso, al Consejo Municipal a pelear con mucha fuerza para derogar, por ejemplo, la ordenanza, la cláusula transitoria esta de la tasa general de inmuebles que ha generado que la tasa hoy sea un impuesto casi abusivo en algunos casos, en el que el vecino no encuentra una contraprestación adecuada al monto que paga mes a mes. Entonces, digo, vamos a ir con esta coherencia que estamos planteando hoy, con la misma coherencia vamos a asumir el 10 de diciembre y con la misma fuerza que tenemos hoy para plantearlo acá, lo vamos a plantear en el recinto del Consejo Municipal. Porque creo que hay que ir a defender al vecino y no a buscar a ver de qué manera nosotros nos refugiamos en un cargo o en un lugar. Hay que ir y jugar por el vecino. Eduardo Codino, Gustavo Ibró. Bueno, Eduardo, pasa a la final esta particularidad de que lo vamos a tener seguramente en junio. ¿Qué fue más difícil? ¿Enfrentarse a los gremios UPC, NEATE, en el hospital de Aperón de Baigorria o ser político? Cada cosa con su preocupación. Cada uno tuvo su dificultad pero me preocupa mucho cuando hay hambre, me preocupa cuando no hay trabajo y me preocupa más cuando no hay un proyecto de vida para los jóvenes que son el futuro de esta ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Por eso con el gremio eran discusiones muy acaloradas, genuinas y que de alguna manera se han podido resolver. Los que me conocen saben que soy una persona que defiendo muy fuerte mis convicciones pero que en el momento de que se termina todo somos compadres de la situación. Por eso nos parece que también le hemos puesto a la campaña eso de no caer en la tentación del insulto, del agravio, de todo eso que me parece que es un paso que tiene que dar la clase política de esta ciudad para el futuro porque sin la convivencia no vamos a poder hacer nada en este país. Por eso rescato que sea cual sea el resultado tenemos que... los que somos progresistas tenemos que estar mirando el futuro de esta ciudad que tiene que encontrarnos unidos a todos y no divididos. Por eso a mí me parece que votar a Gustavo es votar este proyecto, un proyecto progresista que tenga que ver fundamentalmente con el estudio de los problemas, con el estudio. Nosotros hemos aprendido la militancia, en nuestro caso en la universidad y hemos aprendido a que hay que estudiar las cosas, hay que asesorarse bien, hay que hacer un proyecto, hay que presentarlo y que muchas veces esos proyectos llevan tiempo y en ese tiempo hay que buscar aliados, hay que ver de qué manera llevarlos adelante. Gustavo tiene esa mecánica, por eso cuando se decidió todo esto yo estuve siempre convencido que él era la persona para estar en el Consejo y tengo muchísima esperanza de que esto el próximo domingo pase. Así que independientemente de que yo pase somos la representación del Partido Socialista, somos la lista de Antonio Bonfatti y de Miguel Lipsch y de Mónica Fein. Así que los invitamos a todos que el próximo domingo sea una jornada de paz, de que la gente pueda votar porque todos somos conscientes de lo que pasa cuando no hay democracia, así que los invitamos a que voten por nuestro candidato concejal y a mi persona como intendente. Gracias por venir, éxitos para el domingo. Muchas gracias. Gracias Ariel. Eduardo Covino, candidato a intendente. Gustavo Isbró, encabeza la lista de concejales. El socialismo en Baigorria para las elecciones de las PASO del próximo fin de semana, el próximo domingo.